...empresaria y en el mantenimiento de los puestos de trabajo en una comunidad donde se explota un recurso mineral no renovable. Nunca puede ser ilegal como pretende endilgarnos la patronal el ejercicio de un derecho constitucional como el derecho a huelga. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ante el despido encubierto de 10 compañeros de incertidumbre que producen la construcción de la planta Marí 2 en Olavarría, la consecuente posibilidad del cierre de esta barca, situación que excede a la planta misma y abarca a todo el pueblo de Marquinhos. Así que son 7.000 personas que necesitan una respuesta. Un premialista, maripón, muchachos, el primero que existe en la historia. ¡Fuerza, fuerza, Martín! ¡Vamos! Nunca puede ser ilegal como pretende explicarle a la patronal el ejercicio de un derecho constitucional como el derecho de huelga. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ante el despido encubierto de 10 compañeros de incertidumbre que produce la construcción de la planta Marí 2 en Olavarría, con la consecuente posibilidad del cierre de la planta Barca, situación que excede a la planta misma y abarca a todo el pueblo de Barca y de Villa Cacique. Son 7.000 personas que necesitan una respuesta que la empresa no ha brindado hasta el momento, escudándose en una cuestión formal del carácter de los contratos a plazo fijo, cuando lo que se está discutiendo es la continuidad de la fábrica y por ende de los pueblos de Barca y de Villa Cacique. Por todos los puestos, ratificamos las medidas de esfuerzo y solicitamos el Ministerio de Día de la Constitución obligatoria, exportándose todos los requisitos para determinar la vida. Gracias. 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 Gracias.